¡Solo Negocios Radio! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 Amplitud Modulada Y por supuesto por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Nuestra estación de radio, pero en Facebook Y por supuesto en lo que es Solo Negocios Radio Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa Solo que nos llegó un reporte interesante de The Conference Board Uno de estos organismos internacionales privados Centros de investigación y demás Y hace un análisis de la economía global Y la complejidad que enfrenta En función de las diversas circunstancias que se enfrentan Y entonces, dentro del pronóstico, pues se plantea un escenario de ciertos retos Diez en particular Que quiero narrar en este primer segmento Y hablar de la expectativa Ya hablamos de la economía Y de que al contrario, que vayan las cosas mal, van bien Pero el tema en concreto Pues obviamente radica En contextualizar por qué Y esto creo que es un buen resumen De The Conference Board En su pronóstico C-Suite 2024 Los retos externos principales ¿Cuáles son los que consideran ellos parte de esto? A partir de una encuesta realizada A 1.200 ejecutivos Incluyendo 630 directores generales Que plantean en este 2024 ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para el crecimiento? Bueno Principal reto La recesión económica Nos la cantaron tanto Gente como Dalio Y como Buffett Ray Dalio Se me olvidó el nombre de su empresa Pero es un fondo de inversión global importante Que Ray es el principal Y Warren Buffett de Berkshire Hathaway Nos cantaron tanto la recesión Y está tan en la mente Esta presunta teoría económica Que dice que cuando suben las tasas de interés Entramos en recesión O que se dice Incluso críticos en la izquierda Este Llegaron a plantear la discusión De que por qué para controlar la inflación Teníamos que provocar desempleo Y creo que los números Dan pauta como para que salieran al aire Estas tres personas Críticos en la izquierda Me refiero a varios Pero Este Pues hay algunos en particular Que tienen Cierto reconocimiento John Stewart Es uno de ellos Y por supuesto Por el lado de los fondos de inversión Pues Ray Dalio Y Warren Buffett Para decir ¿Por qué no pasó lo que dijeron Que iba a pasar? Pero Los directivos Siguen con este temor Como uno principal Una desaceleración Extraordinaria O incluso una recesión Es el reto más importante Que consideran los ejecutivos Que pueden enfrentar Creo que se equivocan Pero pues obviamente Tienen mejor información Dicen algunos ¿No? Número dos La inflación Que no solo hay un problema recesivo Sino además Que las presiones en precios Continúen Y eso Ahí si estoy muy de acuerdo Hay múltiples factores Que en este momento Se encuentran Y ayer lo vimos Con El Bureau de Estadística Laborales Y con Inflación mexicana Ah no Hoy fue Bureau de Estadística Laborales La inflación en Estados Unidos Baja Pero baja lentísimo Lentisísimo Baja la inflación En Estados Unidos Y entonces Ahí están los focos Medio amarillos Rojos Que hablan De que No van a bajar Las tasas en la Fed Hasta después de junio Estamos en un 3.4% Cierre anual Con presiones Tanto en subyacente Como en no subyacente Así que las cosas No están gratas En la parte inflacionaria Y en función a ello Pues obviamente El número dos Es la inflación Yo le hubiera puesto El número uno La recesión Mucho más baja ¿No? Tres La inestabilidad Política La inestabilidad Política Global Que ese sí es un O sea Para empezar Está basado en gente Que cada vez Nos damos cuenta Que no tiene la capacidad De estar liderando Los países que lidera Y dos Que Pues se pelean Ante cualquier tontería ¿No? Entonces Este Pues ese sí es un tema Importante Punto número cuatro Los costos altos Del financiamiento Se los han comido Durante el último año y medio Y por eso No ha habido una recesión Las altas tasas de interés Luego han generado Un impase Para la inversión Y para la generación De empleo Pero puede eventualmente Generarlo Porque si tú vas Postergando Al incremento De costos De algo Eventualmente Llega una Elasticidad Precio de la demanda Que te inhibe Yo puedo ser Un adicto A los cigarros Y si me cuestan 70 pesos La cajetilla La compro Y si me la suben 80 la compro Y si me la suben 90 la compro Pero quizás Si me la suben A 300 Ya no compres cigarros Llegará un punto En que mi adicción Pueda menos Que mi codo Para pagar los cigarros O lo que sea Entonces Los costos financieros Si eventualmente Pueden generar un impacto Ante la actividad económica Y ahí está Enlistado Los recortes laborales Ante La inflación Ante la posibilidad De una recesión Que detectan Estos ejecutivos Ante La inestabilidad Global política Ante Los altos costos Del financiamiento Pues de repente Tener que despedir gente Que saben Que tiene consecuencias En el consumo Hacia adelante ¿No? Pero también La escasez En mano de obra Por otro lado Está la situación Y me tocó verlo Ahora que estuve En Ohio En agosto Cuestionando a fábricas ¿Por qué no contratan Más ingenieros Que se egresan De las universidades Que no están egresando Y los que egresan No les interesa Trabajar ahí Interesante Complejo Y Pues Delicado El asunto ¿No? También Esto provoca Mayores costos Ante escasez De mano de obra Provoca mayores costos De la mano de obra Constantemente En el año Vimos Cómo se mantuvo Un ciclo inflacionario Salarial Las percepciones De los trabajadores En Estados Unidos Han mejorado Porzosamente Por las condiciones De mercado Este Luego pues También están Las tendencias Tecnológicas Aquí Tiene una cosa Muy rara Este gráfico Porque se cambia En cuarto lugar Están los altos costos De financiamiento Y en quinto Los escasez laboral Pero De repente Cambia Y dice que En cuarto lugar Está En tercer lugar Perdón La inteligencia artificial Y su avance Exagerado Que está llevando A cabo Y hay que ponderar Si efectivamente Es exagerado O tiene varios años Construyéndose Lo que hoy Se está publicando Y dos Si es muy claro Que los avances Tecnológicos Cada vez son más Acelerados Digo Entre La invención De El auto Con motor Antes de Ford Y luego La producción En masa Con Ford Con Henry Ford Pasaron décadas Y luego Entre La producción En masa Con Ford Y La habilitación Adecuada Correspondiente Para producir Aviones En masa Y que sea Un mecanismo De transporte Importante Y idóneo A nivel global Pasaron décadas Y así La evolución Tecnológica Del siglo XIX Al siglo XX Fue lenta A cierta Perspectiva Comparada Con la de hoy Que en un lapso De 10 años Te evolucionan N números De tecnologías Al grado De ya no solo Haber encontrado Por ejemplo Tecnológicamente Una forma adecuada De introducir Un mecanismo De antivirus O virus La vacuna Contra el virus Por ejemplo Contra el COVID Que además El mecanismo De control Ahora está sirviendo En las evaluaciones Para contra el cáncer Y que próximamente En los siguientes 10 años Podríamos eliminar Una serie de cánceres Eso es una evolución Tecnológica Es acelerada Puede preocuparse En algunas instancias Y en otras Puede generar beneficios Pero Es algo que serían Los ejecutivos Como un tema Que tiene que estar viendo ¿No? Tema número Cuatro Que se convierte No, perdón Seis Es que no entiendo Por qué se cambia así Pero bueno Los cambios En la conducta Del consumidor Que sí existen Que sí son claros Hoy en día Los consumidores Compramos ciertas cosas Que antes no existían Y ese consumo En esas cosas Como por ejemplo Los celulares O esta aplicación De Zoom Con la que estoy Transmitiendo este programa Me permitía tener Me permitía tener Ese dinero disponible Hace 30 años Para quizá pensar En pagar la amortización De una hipoteca De una casa Y hoy en día Dejamos de comprar casas Claro La gente se queja De que no puede comprar casas Pero acompañado De comprar teléfonos Inteligentes Y otra serie de cosas Que antes no existían Pero el punto Es que está cambiando La perspectiva De cómo consumimos Luego también La oferta Para ganar Espacios de mercado Por ejemplo Usted piense Estoy leyendo Esta información En la plataforma De un correo electrónico De Microsoft Outlook Y antes Esta plataforma De correo electrónico Costaba como 200 dólares Nada más el CD Con el software De Outlook Hoy en día Paga uno 10 dólares Por cuenta 5 dólares En algunos casos Para algunas personas Es gratis incluso Y cambia la forma De consumo Porque se paga Por mes Service as Software as service Programas De cómputo Como servicios ¿No? Como si pagaras Una mensualidad Particular 7 Altos costos laborales Que ya lo habíamos citado Con el aspecto anterior Pero ahora También la perspectiva De La regulación doméstica Y esto es un tema Bien curioso Los últimos artículos Que he hecho Tanto en la revista De ANADE Como de IMED He hablado mucho De los temas De sobreregulación Y algunos que estoy Preparando para las Siguientes ediciones Van tras de ello Y ante ese escenario Crítico Pues yo volteo a ver A Chihuahua Y volteo a ver A México Cómo somos Sobreregulados Y voy y hago Un trámite En el Seguro Social O en el SAT Y es un horror De sobreregulación Hacerlos Pero bueno Volteo a mi país Y me quejo En mi país Pero usted Que es algo Que está pasando En el planeta Los legisladores Los ejecutivos Reguladores No se están Dando cuenta De los costos Que están provocando En la sobreregulación Doméstica Aguas Este Un punto importante Que también Aducen aquí Es una crisis Financiera global Que la verdad Me parece Dado los Estos Este Pruebas de estrés Que se hacen Recurrentemente En los sistemas Financieros globales Que el BIS A cargo de Agustín Cárcens Constantemente produce Y emite Y critica Y plantea Y que Cada autoridad En cada país Discute O sea Estamos muy preocupados Por los tres bancos Que quebraron En Estados Unidos El año pasado Y no nos damos cuenta Que la estructura Financiera global Está demasiado sólida La crisis No va a venir Por un problema Financiero En principio Puede pegar Ok Pero quizá Tenga más sentido Crear una recesión Por altas Estadas de interés Que por una crisis Financiera Y la incertidumbre Política En regiones Y aquí Contrario A la incertidumbre Global De la geopolítica Pues aquí El problema Al que se refiere Con regiones Es la elección En México La elección En Estados Unidos Las elecciones Que están empezando A gestarse También para Europa Las elecciones En Rusia Que si bien Se construyen cantadas Lo cierto Es que hay elecciones Y entonces Estos dos procesos Pues se hacen ver Y sobre todo Los resultados En ciertos países Como Argentina Como Francia Entre otros Que hay un tema De preocupación En el entorno De qué es lo que puede pasar Con respecto A las determinaciones Correspondientes A los consumidores Y las sinergias De la demanda Y la operación Ordinaria De una empresa En esas regiones Con los Bandazos Políticos De alguien Desesperado Por votos Aguas con esos Tópicos Esos son Algunos de los temas De los que tendremos Que estar recurrentemente Verificando Cómo resultan Y qué impacto Tienen las determinaciones De inversión Arturo ¿Qué onda? Vamos a corte 16 horas 14 minutos Creo que tenemos Que hacer corte Coméntame Confírmame Si no Para seguirle Con las siguientes notas Si vamos a corte Regresamos en segundo No se vaya Siga aquí En solo negocio Adiós ¿Qué onda? Ceva es drinking De la entrada De la entrada La entrada ¿Qué onda? Gracias. Gracias. de la lengua, se llaman paparruchas. Andan diciendo que vienen un huracán terrestre. Yo creo que eso ni siquiera existe. No estén leyendo esas tonterías en el internet, por favor. Entre a la página s de Sandra, m de mamá, n de niño, punto conagua, punto geob.mx, que es el Servicio Meteorológico Nacional, punto conagua, punto go, punto mx. No entra a su página favorita de chismes. Entre a la página oficial del gobierno y vea si hay un alerta que se emitió hoy en la mañana para decir que podría haber rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en el estado de Chihuahua, que es un estadote. Entre en cambio a weather.com, weatherchannel.com, Acreut, weather, cualquiera de esas páginas de internet y le va a decir que toda la tarde los vientos no pasan de 50 kilómetros en Juárez. No estemos alarmando a la gente con tonterías. Hoy los juzgados cerraron bajo un argumento completamente falso. Y el problema de los juzgados es que tienen una obligación de impartición de justicia abierta. Y con estos retrasos, obviamente hay una detracción en contra de la ciudadanía. Bueno, regresamos al aire al 1300 y fuera del regaño de las paparruchas. Vámonos con un tema que tengo mucho interés de tratar. ¿Qué iniciativas de ley se perciben que puedan estar promoviéndose, aprobándose y eventualmente entrando en vigor durante este 2024? Cantadísima. La jornada laboral reducida. Yo creo que eso es prácticamente un hecho. Hay quien plantea que se está negociando evitarla y demás. Sinceramente, no creo que pueda evitarse. Y no por la legisladora que lo promueve o el legislador que lo promueve, porque está tanto como Manuel Valdenebro y no porque estén dentro del partido que está en el poder y no porque tengan un respaldo político en un periodo electoral. Yo creo que se va a aprobar porque es un hecho que se va a aprobar. Yo creo que se va a aprobar porque tenemos más o menos 15 años registrando hitos máximos de horas laboradas en el país y no evolucionando nada en productividad. Y entonces, quizá trabajar más no significa producir más. no tenemos registros convincentes de que ese contexto de más horas laborales provoquen mejores oportunidades en calidad de vida para las personas. Y empieza a haber algunos, que también de repente la exageración en la parte contraria sobra, que hablan de que sí hay un daño, ¿verdad? Con el exceso de horas, sobre todo cuando son excesivas realmente o cuando son bajo contextos fuera de lugar como los trabajos que tienen mucho impacto físico. Y luego tenemos el tema de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene décadas literalmente emitiendo propuestas de cómo mejorar las condiciones laborales y las relaciones operativas laborales y pues no les hemos hecho caso. Más que algunas ahí, cada nunca. Pero en los últimos 10 años ya les estamos haciendo caso. Y entonces estas propuestas vienen de allá. No son propuestas que hayan nacido en el seno propiamente de la gran capacidad de nuestros legisladores, ni mucho menos. Vienen de fuera, vienen de mejores recomendaciones, mejores prácticas, vienen de países que van a más evolucionados en estos temas. Hay países en los que se está discutiendo a bajar las jornadas a 34 horas. Tienen otros niveles de productividad, tienes otros niveles de conocimiento, tienes otros niveles de educación, en fin. Pero lo cierto es que esa es la tendencia. Y mire, tanto en el mundo fiscal, como en el mundo manufacturero, como en el mundo de oportunidades comerciales, como en el mundo financiero, las tendencias globales han terminado impactando en México. Ciertamente algunas veces México ha sido un país que ha pautado algunas de las tendencias globales, como con la Ley Federal de Trabajo allá en el inicio del siglo XIX. Digo, no propiamente la ley, sino el 123 constitucional, pero del siglo XX, perdón, ¿cuál es el siglo XIX? Pero ciertamente la mayoría de las veces México es seguidor y no creador. Dado eso, pues es notorio que este tema de la jornada laboral es algo que viene. Yo no creo que se vaya a tardar más de este año. La urgencia electoral de los legisladores que traen la iniciativa los llevará a que antes del 30 de abril que termine el periodo de su diputación, termina su diputación completa, pueden irse a la reelección, yo no sé cómo sean los tiempos electorales ni las decisiones de sus partidos para quienes son los candidatos, pero pues la urgencia la traen para quedarse en el puesto y reelegirse, ¿no? O buscar otro cargo. Entonces, yo creo que se va a mover. Ahora, el tajantemente, porque así se está diciendo, que bajar de seis a cinco días y de repente salen estos medios de comunicación, ¿cómo van a quedar las jornadas a partir del cambio de la ley? No, ese es el cuido de discusión y ese ha sido el tema que se ha planteado. Uno, que se implemente poco a poco y dos, que se implemente flexiblemente. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a trabajar más de 40 horas a la semana, pero cómo las trabajes dependerá del giro, subsector económico, circunstancias regionales, circunstancias de seguridad, circunstancias de mercado que cada empresa tenga. y entonces ante ello no puedes decir, ah, bajar de seis a cinco, porque lo que haces es amarrar, ahorcar con una ley absolutamente homogénea, igualitariamente aplicable a todo tamaño de empresas, a todo subsector económico, el criterio. Eso no es correcto. Eso es lo que se está poniendo en mesa de discusión. Veremos cómo evoluciona la misma, pero yo creo que no hay una salida alterna al tema de la jornada laboral. Va a bajar y ante ello, quien pueda, puede ir haciendo test drives, pruebas, para intentar verificar la viabilidad de tenerla implementada antes de que entre o hacerlo terzo, poco a poco, cuando entre la disposición. Dos, esta es de estas iniciativas más electoreras porque va atrás de centavitos, ¿verdad? Pero tiene sentido. Dentro del contexto de lo que viene pasando, tiene sentido. Claro que son de las iniciativas que yo siento que van a intercambiarse por mejoras salariales. Veremos. Es de la prima de antigüedad. Cuando una persona, bajo el 119, creo, de la Ley Federal del Trabajo, y luego se refiere a otros dos artículos más adelante, cuando una persona se retira de su empleo, se separa de su empleo, después de 15 años trabajando, si no me equivoco, se le da una prima de antigüedad que no supera dos veces el salario mínimo y tiene ciertas restricciones de métrica. Y si la persona es despedida, injustificadamente también se le da, no importa que no hayan pasado los 15 años. Bueno, ante esos dos criterios existe esta prima de antigüedad que, como el salario mínimo ha venido creciendo, pues mejora la percepción. Pero ahora quieren incrementar de 12 días este monto duplicado, o sea, de dos salarios mínimos, hasta 15 días, o sea, subirle tres días. Bueno, con centavitos, válido. Pero también quieren que en vez de cumplir 15 años en las personas que se separan voluntariamente, baje a 13 centavitos. Cuando hemos tenido oportunidad en ANADE, en IMEF, y ante el seno aquí de desarrollo económico, discutir con algunos legisladores, pues nos han dicho en algunos de estos casos que hay iniciativas que son más electoreras, que son más con la intención de hacer brillar al legislador. Y digo, aquí cuando damos la lectura de radar este legislativo de ANADE, pues discutimos varias de estas iniciativas que parecen ser más anuncios espectaculares que propiamente una posición sería de mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entonces, pudiera esta rozar en ese limbo, pero, pues bueno, son cosas que pueden pasar y verificaremos si estamos atentos. La siguiente es otra similar clasificada de esa forma al principio, pero con el tiempo fue evolucionando a una reforma que ha sido considerada más seria, como es la reforma del aguinaldo de llevarlo de 15 días a 30 días. Muchas instituciones grandes, o sea, dependencias públicas o instituciones de organismos empresariales, organismos de la sociedad civil, o algunas otras empresas grandes ya tienen estandarizados sus aguinaldos a 30 días, pero la gran mayoría de las empresas no, el mínimo es 15 días y lo que se está planteando es que se pongan legalmente a 30. ¿Eso obligaría a las que ya no tienen a 30 a subirlo? Para nada. El mínimo será a 30. Si esas que ya lo tienen en 30 se quedan en el mínimo, pues están cumpliendo con la ley, pero obviamente algunas de ellas con la vinculación de un contrato con un sindicato, pues seguramente el sindicato hará las presiones que correspondan, pero las que no estén en ese nivel, pues obviamente podrán decidir quedarse en los 30 días. Pero el tema es a la gran mayoría de empresas. Bueno, aquí el asunto radica en ponderar, bueno, si tú tienes que pagar 52 semanas de salario contra 52 semanas en principio pensadas, laboradas, pero ya como principio de vacaciones básicas dos semanas son libres, pues tú pagas 52 semanas de trabajo por 50 semanas efectivas que te trabajan. Y luego aparte ya se tenían dos semanas de salario que eran los 15 días de aguinaldo. Entonces realmente pagabas 54 contra 50 semanas efectivamente elaboradas. Ahora quieren que se paguen 56 contra 50 semanas. Bueno, va. Pero entendamos que estos alguien los tiene que pagar y aquí el problema yo creo que es el conocimiento financiero. Esta idea que se tiene que las cosas pueden ser gratis. Si uno es juicioso en la vida no hay absolutamente nada gratis. Ni siquiera el tiempo que pasas con tus familiares o que te puedas sentar en un atardecer a ver lo bello que es el atardecer. Eso no es gratis. Puesta tiempo y si nuestro tiempo es finito en este planeta pues estamos gastando algo en ello. No tiene que costar pesos, dólares o yemes. Tiene que costar algo y el costo del tiempo es fundamental. Bueno, yo pagar 50 semanas, perdón, 56 semanas contra 50 efectivamente y que además va creciendo porque las vacaciones van aumentando pues si me hace pensar si ese costo tiene sentido bajo el nivel de precios que actualmente tengo en el mercado que actualmente tengo y si el mercado acepta una elevación de precios que es lo común cuando de manera generalizada te aumentan los costos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el costo de estas cosas no lo van a pagar las empresas. El empresario no va a decir ay pues bueno voy a ganar menos para ser conservador con mis ingresos. El empresario va a pasar el costo a los clientes y los clientes son los consumidores los que van a pagar y eso provoca inflación y la inflación le pega a los más pobres a los que no tienen un empleo formal a los que no les pagan ni siquiera un aguinaldo y a veces ni siquiera el salario si no logramos entender eso entonces ¿qué carajos podemos entender? Número cuatro desconexión digital laboral esta yo soy de la idea que ya está en interpretaciones jurisdiccionales y relativamente la ley pero plantea que sea opcional que los trabajadores contesten llamadas telefónicas mensajes de texto o correos electrónicos fuera de su horario laboral yo recuerdo una vez venía en un camión viajé de trabajo y me llegó un mensaje de mi jefe a las cuatro de la mañana y pues le contesté ¿verdad? digo él creo que no esperaba que yo le contestara pero pues yo estaba despierto pues le contesté era opción para mí contestarle él no estaba esperando que yo le contestara en la ley y las interpretaciones de la corte ya está esto plasmado lo quieren dejar tajante la ley adelante lo quieren poner contra sanción para hacer una norma perfecta adelante pero la parte correspondiente tiene implicaciones y ahorita voy a ellas número cinco nuevos días de descanso obligatorio otra vez más beneficio va pero cuestan y el costo se traslada ¿cuáles son los días que se quieren? quieren que sea forzoso por ley dar jueves y viernes de la semana santa se supone que somos un país laico y cada vez menos gente va a cosas de la iglesia católica en la semana santa que es la celebración principal de la iglesia católica entonces pues una vez son días de vacaciones ¿no? ¿qué si se acompaña con los niños y demás? bueno perdón pero cada vez hay menos niños también entonces ese es otro tema ya voy Arturo dame un segundo número dos ¿quién? el 5 de mayo y el 15 de mayo obligatorios ¿por qué el 5 de mayo? porque los estadounidenses creen que es el día de nuestra independencia digo ¿quién sabe quién es el día del 5 de mayo? ¿y qué de relevancia tiene la guerra de los pasteles? ¿no? el 15 de mayo el día del maestro oigan también es el día del economista y del abogado ¿no? o sea si nos vamos a ir por profesiones y su relevancia nos ponemos a disputar los mil cosas los médicos levantarán la mano seguramente el 2 de noviembre día de los muertos tanto católico como este pues ancestral ancestral indígena ¿tenemos que celebrarlo como un día inhábil realmente? y el 12 de diciembre ¿por los banqueros? jajaja en fin bueno vamos a corte pero créame esos días se trasladarán en costo regresamos en segundo entonces vaya siguen solo negocio regresamos aquí a solo negocios en lo que regresamos de nuevo podemos pedir magia ahorita voy a comentar una ley más que bueno podemos pedir magia podemos creer en Santa Claus pero la verdad es que no existe y cuesta y el costo lo pagamos y no entenderlo es que no existe pues provoca problemas como los que ya hemos tenido en nuestro país con el ciclo inflacionario más grave que quizá pudo haber sido más grave el de la revolución pero no se tiene métricas entonces el más grave registrado es el del 83 82 83 hasta el 88 con un pico de 173% anualizado en febrero del 87 y con un estadio de 120% promedio más o menos en un ciclo de 4 años es una locura es una locura porque tú al principio del año decías oye yo gano 20 mil pesos al mes y al final del año no te alcanzaba como si ganaras 7 mil pesos al mes perdías capacidad que se iba de manera diaria eso es una locura y fue ocasionada por la estupidez política de gente 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 ignorante aparentemente o abusiva que sería el peor de los casos en las determinaciones de política pública que tomó en los 70s y en los 80s y claro que me refiero a Luis Echeverría y a López Portín de lo peorcito que ha habido en el país y de los más grandes daños que se han ocasionado en la nación en esa lógica el punto y en concreto pues básicamente es cómo queremos construir un sistema de políticas públicas que sea funcional para generar beneficios para toda la población sin que nos volpiemos hacia adelante sin que nos metamos el pie propiamente tenemos que aprender a medirlo los beneficios laborales perfectos los beneficios a los más vulnerables perfecto pero midamos el impacto evaluemos con planeación cuándo debe implementarse cada uno y disminuyamos el impacto negativo que puede generar es fundamental de lo contrario pues provocamos graves conflictos es nuestra México es nuestra Venezuela es nuestra Colombia es nuestra Ecuador es nuestra etcétera 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 Estados Unidos trae muy delicados problemas en su construcción de capital humano y nuestro principal socio tiene un foco amarillo y eso nos preocupa porque si bien hay trabajo y hay oportunidades y nos va a seguir brindando buenos rubros es delicado la temática que se vive en la Unión Americana la siguiente norma el tema de las pensiones que fue señalado por el presidente de la República López Obrador hace unos días que tiene mucho que discutirse yo me alejo completamente de la noción de ser experto pero le explico mi entender en la ley 1973 del seguro social plantea que una persona puede pensionarse hacia los 65 años de edad con el promedio de los últimos 5 años cotizados ante el seguro social y en su caso al 100% de ese promedio por ejemplo si yo gano en promedio 50 mil pesos al mes en los últimos 5 años pues me voy a pensionar con 50 mil pesos al mes para el resto de mi vida una vez que tenga 65 años y hay modalidades para pensionar desde los 60 años degradas un poco el monto y listo creo que al 75% o algo así es muy benigno pensándolo en uno de lo particular dices bueno pues yo voy construyendo mi carrera profesional llega a un nivel en el que llego al techo salarial posible y ya me voy a retirar voy a vivir mi vejez con el máximo salario y además si estoy casado a mi cónyuge le va a tocar una proporción en caso de que yo fallezca de esa pensión perfecto se concibe en una perspectiva individual como algo sensato yo soy muy alejado de usar la palabra justicia pero habrá quien diga es justo es lo justo ¿verdad? el problema para mí de la palabra justicia como Hans Kelsen decía en teoría del derecho pues es subjetiva e irracional cada quien la define y cada quien va a cambiar de opinión de lo que es justo conforme sus experiencias ocurran pero bueno esa es otra discusión del mundo del derecho y la justicia vamos a pensar que es lo correcto pensionarse con el 100% de tus últimos 5 años promedio yo empezaría cuestionando ¿por qué 5 años y no 10? ¿por qué no 2? ¿por qué no 3 meses? 5 años ¿qué tiene que ver 5 años contra los potenciales 76 años que viven los mexicanos en promedio? ¿qué tiene que ver 5 años contra los potenciales 100 años que puede llegar a vivir un ser humano en cierto alcance? y obviamente hay algunos que viven más ¿qué tiene que ver 5 años con un sexenio? o sea es un número arbitrario completamente yo no le conozco matemáticamente un razonamiento más que el simple hecho de que así se usó para calcular ¿no? igual critico las tasas de impuestos sobre la renta que existen o sea ¿quién se las inventó y por qué? sabrá pero en fin el punto en concreto es que el tema de las pensiones pues llama el atractivo ese pero para 1990 1992 1994 pues empezó a discutir oigan vamos a vivir muchos más años de los que cuando se construyó esa ley en el 73 teníamos de vida promedio los mexicanos en el 73 no tengo el dato perfecto a la mano pero debíamos haber tenido un promedio de vida como de unos 55 a 60 años la gente se moría a los 55 a 60 años en promedio oye mi bisabuelito vivía a los 200 años pues órale ese bisabuelito pero en general los mexicanos se tendían a morir entre los 55 y 60 años para 1970 a 73 eso llevaba a pensar que pues tú podías ofrecer magia y la gente no iba a llegar a los 65 y menos vivir 15 años más con el 100% del promedio último de 5 años de su salario pero conforme fue evolucionando la tecnología la medicina y la calidad de vida que para muchos es mala pero vivimos más hoy en día sin lugar a duda pues hoy llegamos a hitos de que los mexicanos vivimos en promedio como 75 años vamos a poner le dije 76 eso no se nos lo vamos a poner 75 porque COVID nos golpeó un poquito pero los 130 millones de mexicanos vivimos en promedio 75 años de los 130 millones de mexicanos hay 50 millones de pobres si usted no está dentro de esa escala de pobres sino en la otra parte porque tiene un empleo porque tiene estudios porque tiene un techo porque tiene un flujo de ingresos estable seguridad social cosas de ese tipo pues no puede considerarse pobre y entonces ante ello quizás su expectativa de vida no sea de 75 años sino sea mayor porque si tiene acceso a medicina y tiene acceso a mejor calidad de vida y tiene acceso a bla 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 y entonces pues vamos a ponerle 80 oye si hace 51 años que se creó la ley del 73 se esperaba que viviera la gente 60 años máximo y ahora ya se aumentó hasta 80 pues el costo de pensionar a alguien entre los 65 y 80 años al 100% del último promedio de 5 años pues obviamente es carísimo de dónde va a salir el dinero si las retenciones y las aportaciones de ahorro para el retiro no dan esos números ni aritméticamente mucho menos en la ponderación de intereses y de manejos financieros como es adecuado medirlo con valor de dinero en el tiempo y demás entonces el 97 toma la decisión de generar la nueva ley 97 y plantear bajo el hito del 13 constitucional de que no nos pueden aplicar retroactivamente las leyes en nuestro detrimento pues quien trabajó más de una semana completa bajo nómina ante el seguro social pagado por su patrón ante el seguro social antes de julio del 97 entonces tiene derecho a optar por la ley 73 o la ley 97 pero quien no tuvo esa situación o nació después pues se va por la del 97 el problema es que las métricas dicen que con la ley del 97 la gente se va a retirar con el 20 al 30% de su último promedio salario 5 años es una locura oye si tú ganas 20 mil pesos al mes y te vas a retirar con 6 mil 8 mil pues el destino es pobreza absoluta ¿no? es terrible por eso se clama tanto y se hacen comerciales de ahorrate 10 pesos en tu afuera semanalmente y cosas de ese tipo para impulsar que haya una mayor aportación aunque sea voluntaria y hay métricas matemáticas que logran aportar una idea de que se pueda mejorar pero no es suficiente y en el 2021 se hizo una reforma para que los patrones aporten más cada año entre el 2023 y el 2030 para incrementar que no se se 20 30% sino se suba hacia un 40 50% y se está haciendo y se va a hacer pero de nueva cuenta si tú vives con 20 mil pesos pesos de hoy a tus 65 años y al día siguiente te pensionas y ahora recibes 10 mil pues claro que te empobreciste está mal oye pero vas a tener la pensión de López Obrador ¿no? la pensión universal pues sí pero de cualquier forma son como 2 mil pesos al mes o sea sigues estando en un detrimento contra tu último salario y esperar que llegues al salario del 100% es un sueño guajiro matemáticamente no hay con qué bueno el presidente de la república salió y dijo yo voy a meter una iniciativa para echar abajo esa reforma del 97 y promover que usted reciba el 100% de su último salario y las matemáticas ¿de dónde va a salir el dinero? el gobierno sólo tiene hoy 9 billones de pesos billones con B de banco al año y gasta en deuda pública que nos estamos endeudando horriblemente este año con 2 billones con 2 billones de pesos o sea realmente tenemos 7 billones de esos 7 billones tenemos que mantener Pemex IMSS a toda la burocracia el gasto de deuda este y pues lo que tiene que ser el gobierno que es su obra pública sus funciones de servicios públicos y pues en su caso este las las pensiones estas universales o becas que llega a ofrecer como beneficios sociales ¿de dónde van a salir los recursos para pagar en billones de pesos de pensiones? más cuando la gente de generación X y la generación este pues se les dice baby boomers realmente en México no es así pero los mayores pues somos los que nos estamos envejeciendo y somos los que vamos a hacer millones en estadio de pensión ¿con qué nos lo van a pagar? y luego encima todos los famosos millenials y centenials pues ¿de dónde? ¿de dónde se les ocurre que va a salir el dinero? el problema y la crisis de pensiones es la crisis de crisis que viene una crisis muy delicada que tenemos que empezar a verla con seriedad y no con inventos y sueños guajiros no con falta de planeación ni comprensión básica de matemáticas mínimo aritméticas la buena voluntad el corazón el político en campaña que padre pero la vida real la vida real cuesta y si no vemos y ponderamos analíticamente cómo resolver la problemática nos vamos a meter en un conflicto que además por esta tendencia política de la que hablábamos al principio con el tema de Conference Board básicamente es un cáncer global porque este tipo de discusiones lo están llevando a otros países o sea no es un problema de México la gente ignorante en el poder permea en el planeta no sólo es exclusivo un tema de México en fin vamos a corte regresamos en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios regresamos aquí al aire bueno en redes en lo que regresamos a radio voy a a pasarme a un tema muy interesante en la nave recibimos dentro de otros instrumentos documentales este documento como como una publicidad como una boletín de notas rápidas llamado Anade Lexology Lexology es una empresa con la que tenemos el acuerdo este y bueno pues tenemos acceso a esta información y es muy padre ¿no? es un resumen de artículos jurídicos en el planeta y este documento pues básicamente nos permite informarnos de circunstancias jurídicas en otra parte del mundo que puede ser atractiva para el conocimiento para la decisión de empresas para la comparación de circunstancias y entonces me voy a permiso de darle lectura a cinco notas digo interpretación que estamos regresando a la ley de 1300 que tienen tónica laboral en diferentes países y que me interesa que conozcamos para los efectos de ponderar lo que está pasando en nuestro país y en otros países ¿no? y comprender la viabilidad de que pasen las cosas de las que acabo de hablar como las posibilidades de ciertas reformas bueno obligaciones patronales que considerar a inicios de cada año de Arias News es un blog jurídico de Guatemala dice el salario mínimo 2024 a partir del 1 de enero 2024 se encuentra vigente el salario mínimo establecido por el acuerdo gubernativo 307 de 2023 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con los siguientes detalles se incrementa un salario mínimo de 6.6% para actividades de circunscripción económica 1 y aumento de 3.6% para las de circunscripción económica 2 para que quede de la siguiente forma por ejemplo actividades agrícolas acuérdense que son quetzales y no me sé la cotización de los quetzales allá contra el peso pero la circunscripción actividad agrícola actividad no agrícola actividad de maquila tres niveles en el departamento de Guatemala que en particular es una región y luego la circunscripción económica 2 o sea una región todos los departamentos menos Guatemala tuvieron un menor incremento vamos a pensar frontera norte con resto del país aquí en materia de salarios mínimos la vigencia es del 1 de enero al 31 de diciembre pero los aumentos bastante más bajos podríamos decir ay ¿por qué a Guatemala le valientan tan bajo y acá tan alto? bueno pues las condiciones financieras son diferentes Guatemala sí es un país con situaciones económicas más delicadas que México más pobreza seguramente pero también con otras condiciones en la construcción de sus costos a mi conocimiento el salario mínimo ya comparado y ponderado con cotizaciones tipo cambiarias no es tan bajo como el mexicano y no ha sido tan dañado como el mexicano en los últimos 40 años y sí en los últimos 5 beneficiado el mexicano entonces ahí hay mecanismos interesantes de empezar la discusión tema número 2 Chile el 29 de enero entra en vigencia nuevas obligaciones en materia de conciliación de la vida personal familiar y laboral es un artículo de Garrigues y dice la nueva regulación incluye beneficios para el cuidado de menores obligación de teletrabajo en ciertos casos o sea no es ah ¿quieres home office? no acá hay obligación de teletrabajo en ciertos casos y medidas para promover el equilibrio entre la vida privada y el trabajo entra esta ley número 21.646 ojo como se nominan las leyes allá en otros países como en este caso la 21.645 pues es con numeritos a veces me quieren decir aquí en México oye la ley 21.645 oye para empezar así ni siquiera llaman las leyes en México entonces ya no estás como que coherente con tu tema esta es una ley de Chile establece medias obligaciones a los empleadores en materia de conciliación de la vida personal familiar y laboral regulaciones los beneficiarios personas trabajadas que tengan cuidado personales de niños o niñas menores de 14 años o adolescentes menores de 18 con discapacidades o situaciones de dependencia severa o moderada beneficios se les otorga un feriado durante vacaciones escolares fijadas por el Mineduc que me imagino que es el ministro de educación la Secretaría de Educación allá de forma preferente solicitado a los trabajadores con 30 días de anticipación y acreditando la certeza de esto de que tienes al menor y de que la Secretaría de Educación di esos días de vacaciones correspondientes interesante acá en México solemos negociar con los padres de familia que las vacaciones traten de darse en las fechas en que sus hijos salen de vacaciones pero pues si todos son padres de familia pues es un problema número dos solicitar la modificación transitoria de los turnos de trabajo a distribución de jornada diaria y semanal siempre que la naturaleza de las funciones lo permita la empresa funciona en un horario compatible y no es uno que implique una alteración de la duración de la jornada ni de la naturaleza de los servicios o remuneraciones tampoco significa reemplazo cambio de horarios y la solicitud de presentarse por una persona trabajadora con menos de 30 de desanticipación y acompañar documentos que acrediten como beneficiario para ajustar sus turnos entonces un ajuste de turnos con las demás condiciones laborales iguales pero en función de precisamente por ejemplo tener el espacio para llevar y traer a los niños de la escuela o cosas de ese tipo me imagino y tres solicitar una reducción transitoria de jornada laboral siempre y cuando existe un pacto de condiciones especiales de trabajo con un suscrito entre el con un escrito o un acuerdo entre la empresa y el sindicato obviamente tiene que estar sindicalizada la empresa para los efectos oye redúceme la jornada estos tres meses mi niño está con ciertos temas salud lo que sea me voy y hay un acuerdo con el sindicato quizá hay una afectación salarial menor que la proporcional etcétera esa sería la idea en general que entendería punto número dos obligación de ofrecer teletrabajo o trabajo a distancia a personas trabajadoras que tengan el cuidado de personas que se indican por ejemplo niños o niñas menos de 14 años o una persona con discapacidad en situación de dependencia severa o moderada sin importar su edad no siendo remunerada por dicha actividad o sea si no te pagan por ese cuidado pues entonces puedes pedir el teletrabajo si te pagan pues no o si hay que ver la dependencia aquí nada más habla dice tener cuidado de una niña o niño menor de 14 años no dice mayor vínculo ese tipo de cosas entran en reglamentos administrativos obviamente habrá que ver que sea familiar o que por alguna razón específica viva en el mismo domicilio ¿no? número dos porque la naturaleza de las funciones le debe permitir trabajar a distancia o en el teletrabajo ya sea en todo o en parte habrá trabajos como el call center que no tiene gran problema ¿no? porque pues es un trabajo con un teléfono meramente y ya habrá otros trabajos que si requieren de la presencia de la gente y por eso se requiere en ese sentido quienes excluyen quien tengan poder para representar al empleador como gerentes subgerentes agentes o apoderados o sea ellos no y es bien curioso por ejemplo conozco de algunos bancos grandes que tienen mecanismos de teletrabajo implementados por un día a la semana y todos se van ¿eh? hasta creo que el director general se va y aquí excluye a ese tipo de funcionarios ¿no? ¿cómo se ejecuta? bueno el trabajador debe presentar solicitud con antecedentes que expongan y justifiquen esto y proponga un sistema fijo de tiempos de trabajo presencial y de trabajo distribuyendo la jornada diaria o semanal respetando los límites el empleador debe contestar en 15 días proponiendo la alternativa aceptando o rechazando con justificación y se hace un anexo al contrato ¡ojo! es fundamental esta palabra en el al norma 47 en México o 37 no me acuerdo cuál es el número pero el al norma de teletrabajo nos dicen que tenemos que tener un contrato diferente el contrato laboral ordinario ¿por qué no anexarle oye aquí va el teletrabajo ya se va a quitar el teletrabajo o sea ¿para qué cambiar los contratos? ¿para qué complicar la sobre regulación del mexicano gruesa? bueno se debe especificar en el anexo el trabajo de cuidado no remunerado o sea justificar por qué es persona beneficiaria de esta medida y en su caso cómo se cumple la cómo se cumple la perfilación o sea decir ah pues es que mira yo tengo aquí mi acta de nacimiento de mi hijo que dice que tiene seis años y pues no quiera cuidarlo ¿no? esa es la mecánica que tiene que inscribirse en el anexo al contrato ¿no? en la adenda y cómo va a ser la combinación de presencial y teletrabajo en ningún caso implica disponer de reemplazos o cambios de horario o funciones de otros trabajadores o sea no es cambio de trabajo es simplemente hacer una especie de híbrido entre presencial y teletrabajo y número tres obligación de promover el equilibrio en la vida privada y el trabajo el empleador debe realizar acciones de información educación y sensibilización para promover esta conciliación para ello se debe hacer campañas de sensibilización y difusión por el empleador o a través de mutualidades que administren un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por ejemplo aquí abre un espacio de negocio es un tema de capacitación y entonces es oye te va a capacitar y estás obligado a recibir la capacitación de cómo administrar mejor tu tiempo ¿no? y entonces pues le van a enseñar a la gente ah pues tienes que dormir temprano para que tu cuerpo descanse y te levantes temprano y puedas llegar a tu trabajo y tienes que comer sano o sea ese tipo de temas como lo que pudiera ser temas que propiamente la gente puede buscar en lo personal pero aquí institucionalizados por la empresa ¿no? ese sería como el alcance y el planteamiento es que lo haga el empleador o contrate estas les dicen mutualidades que administren seguros podría ser el IMSS ¿no? el IMSS en México tiene varios esquemas de capacitación y pues no sé por ejemplo tomar alguno de ahí ¿no? bueno otro tema este este está interesante nueva ley de California en Estados Unidos relativa a los acuerdos de no competencia Juan Morris en Estados Unidos los acuerdos de no competencia no son aplicables o implementables en California a menos que haya una conexión entre la venta de un negocio y el valor del negocio o la disolución de la sociedad es un tema societario lo traje porque pensaba que eran los acuerdos de no competencia laborales pero no aquí lo que plantea por ejemplo se me ocurre cuando platicamos de vender una empresa oye yo tengo esta empresa que hace tacos y la voy a vender y dentro del proceso de venta y el contrato de compra-venta pues el comprador me dice oye fírmame este acuerdo de no competencia de que no vas a abrir otra taquería porque te vas a robar a los clientes ya que te conocen por ejemplo bueno en California no es válido a menos que haya una comprobación entre armonización y la conexión de la venta del negocio el valor de la venta o la disolución de la sociedad correspondiente y el código de profesiones y negocios provee que y fue anexado que para hacer claro este requerimiento de no aplicación requiere que el negocio notifique a los empleados previos y actuales de manera como pues transparentar a los stakeholders como les dicen o a los terceros interesados es oye voy a vender mi negocio y quiero que se aplique un argumento de no competencia y entonces le voy a hablar a los empleados anteriores oye Juanito me vendió su negocio o Juanito me va a comprar el negocio y no le voy a competir y ante esa lógica lo que voy a plantear es notificarte a ti previo trabajador y a los actuales para que sepan y no se van a ir a trabajar conmigo mañana escondidas bajo la idea de hacerle una trans a Juanito por comprar la empresa eso creo que tiene un objetivo de transparencia que además seguramente pulle mecanismos jurisdiccionales porque a mí me suena que esto bien pudo haberse dirimido en juicio eventualmente y lleve al legislativo californiano a plantear esta esta norma y hay sanción el no notificar declara como un acto de competencia desleal y esas se pagan bien caros en los Estados Unidos así que ni le mueva esto es en California entra en vigor si no me equivoco el 14 de febrero de este año bueno y finalmente una norma esta no es norma esta es una como lista de notificaciones comparables ahorita comenté el salario mínimo en Guatemala bueno 2024 Estados Unidos por Estados salarios mínimos y me voy aquí rápido con algunos que nos interesan Texas el estado de Texas trae 725 que son por 17 pesos por dólar 123.25 diarios por 30 123 no estás loco espérame está mal 725 por hora para las 8 horas 58 dólares por 17 son 986 pesos diarios acá estamos en 300 ¿qué quedó? 313 era el año pasado 312 41 por 1.20 374 más o menos una tercera parte que lo que pagan aquí en el Paso Texas otras entidades más este fuertes en valor Denver Colorado hasta 1829 vámonos al mínimo 1729 por 8 por este los 17 pesos por dólar 2351 pesos diarios el salario mínimo en Colorado ¿qué otro está alto? ese es 1729 yo creo que es el más alto el de Colorado Nueva York pudiera ser que tuviera alguno alto no 15 dólares muchos de los estados sureños hacia los 725 California 1550 Colorado es el más alto Distrito de Columbia 17 igual 2300 pesos más o menos bueno esa sería la perspectiva a la cual comparar el salario mínimo pero hay otro problema estos son costos por hora porque está permitido el trabajo por hora el asunto es que en México si bien sí no tanto realmente las jornadas son más rígidas en México y entonces en esa lógica pues obviamente hay un cierto posicionamiento de flexibilidad en esa lógica en Estados Unidos frente a lo que ocurre en México en fin se nos acabó el programa muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocio Radio muy buenas tardes tengan todo